Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Saludo a todos los que vean este video, estamos a 26 de junio en vivo y en directo para entregarles las noticias. Tenemos información muy importante, un hecho misterioso ha ocurrido en Angola, un sismo misterioso porque no se sabe si fue un sismo o no, pero algo provocó que los alumnos de una escuela se desmayaran. Ya te vamos a contar los detalles de esta interesante información. También les contaremos sobre una tormenta muy fuerte que hubo en Madrid. Así que atentos porque también el mar se ha congelado. Son imágenes impactantes que les vamos a mostrar. Totalmente congelado el mar por el frío extremo que está ocurriendo. Por una parte tenemos fríos extremos y por otro lado tenemos olas de calor tremendas. Así que estamos en un clima severo, esperando que se escuche todo correctamente. Así es, un clima extremo en todo sentido. Nos escuchan correctamente. Preguntamos acá a ver a nuestros amigos si les llega la notificación. Estamos en directo para todos ustedes para contarte en detalles estas noticias. Así que aquí estamos y esperando que nuestros amigos que ya pertenecen a nuestra familia KL cada día vayan compartiendo el video y las nuevas personas se vengan suscribiendo. Si se escucha los comentarios Solange Minaya, está todo bien con el audio al parecer. De acuerdo a lo que nuestros amigos nos comentan. Así que ya damos inicio a la entrega de información de este 26 de junio. Vamos a comenzar con este frío extremo que ha congelado el mar en la Patagonia, en Argentina. También están las casas bajo la nieve. Situación preocupante que se está viviendo. Así que atentos con la información que les vamos a dar. Ahí tenemos el mar, mírenlo. Sí, una escena muy impactante donde se puede observar el mar completamente congelado en el extremo sur, en la Patagonia. Esto es prácticamente de no creer. El mar está totalmente quieto, congelado. Como ustedes ven, zonas de San Sebastián específicamente. Se da esto en Argentina, en Tierra del Fuego. Es increíble el impacto que ha tenido el frío en el sector. Sí, esto sucedió debido a las condiciones extremas de frío que ha estado afectando durante los últimos días. Bueno, también a Chile y Argentina, en el extremo sur principalmente, bajo los menos 10 grados. Específicamente en el sector de Río Grande. Así es, el frío extremo en Tierra del Fuego ha congelado el mar, como ustedes ven en las imágenes. También las viviendas han quedado bajo la nieve prácticamente en varios puntos de Argentina. La situación se ha tornado extrema con estos fríos que están afectando varios sectores. Sí, esto sucedió el día de ayer, martes 25 de junio, en donde la gente que pudo observar este fenómeno se sorprendió con la quietud del mar. Las olas completamente inmóviles. Sí, y también en la zona de Cabiagüe, por ejemplo, las casas totalmente tapadas por la nieve, esto por el frío extremo, que ha llevado el congelamiento, como ustedes ven ahí, las casas, los vehículos tapados. Situación que se ha tornado realmente con un clima muy frío en el sector. Y como mostrábamos las imágenes acá en estas zonas de la Patagonia, Tierra del Fuego, el mar totalmente congelado, algo increíble. Sí, también hay otro récord que surgió en la Patagonia el día de ayer, de hecho por el lado chileno, se registró en Balmaceda la temperatura más baja de la Tierra, el día de ayer menos 21 grados. Miren, imagínense ustedes, temperaturas extremas, estamos viviendo a nivel planetario. Miren qué increíble, acá estamos viviendo una ola de frío extremo, y en zonas de Medio Oriente hacia otros lugares como Cubay, se viven olas de calor con temperaturas de más de 56 grados. Imagínense ustedes la situación extrema que estamos teniendo en el planeta. Miren, lo curioso de esto es que el mar, que ven lo que ven ahí ustedes son las olas congeladas. Y eso es lo que impacta de estos videos. Inmóvil, completamente inmóvil, ahí podemos observar cómo está el mar congelado. Se ha quedado el mar paralizado prácticamente. El día después de mañana, dice aquí Elena Kapp. Sí, esto recuerda a las películas donde incluso se congelan las olas. Por eso ha sorprendido mucho estas imágenes. Mucha gente no creía que el mar estaba congelado, por varios videos que he visto, y varias opiniones de gente en las redes sociales cuando hacemos las investigaciones. Pero la gente del lugar decía, sí, efectivamente, esto se ha congelado. Y miren cómo están nuestras ciudades. Y mostrada en estas imágenes, con la nieve totalmente tapando todo, vehículos, casas. Techos. Ha sido realmente impresionante todo esto. Es para patinaje sobre... Está para patinar sobre hielo, dijo aquí Patricia. En fin, si con las olas ahí se van a pegar un porrazo más o menos. Vamos también compartiendo con ustedes estas noticias. Y queremos compartir con ustedes otra situación que se está viviendo. Otra noticia. Noticias, nos vamos a Madrid. A España. España. Miren lo que está ocurriendo. Los medios españoles decían, cayeron piedras sobre nosotros, ya que se ocurrió un granizo bastante grande en algunos sectores. La lluvia cayó muy fuerte y el viento golpeaba y soplaba de manera brutal en el sector. Y arrasando con todo. Ahí estamos viendo imágenes de esta tormenta de lluvia, viendo también granizo, impresionantes imágenes desde Madrid. Increíble lo que estamos observando. Y fue un temporal muy intenso que ocurrió el día de ayer. Los habitantes de Madrid se vieron sorprendidos por esta tormenta que se fue expandiendo desde el centro de la ciudad hacia otros barrios también. Ahí está la fuerza del viento. Árboles caídos. Situaciones de congestión vehicular producto de estas tormentas severas que afectan diferentes puntos. Ahí estamos viendo entonces las imágenes de lo que es Madrid, España, con este fuerte viento y un granizo que ha caído en el sector. Vamos a comentar una noticia también que me ha llamado la atención. Hay muy poca información de esto. Porque fíjense ustedes, nos vamos a los sismos. Ha ocurrido algo. En África. Ahora nos movemos a África. Hacia las zonas de Angol. Angola. En Angola tenemos esta situación de niños que estaban en una escuela. Y esta es una historia compleja porque justamente estaban en el lugar, tranquilamente estudiando estos escolares de séptimo, octavo y noveno año que tienen allá, en esas escuelas. Y en la escuela de la zona de Caconda, específicamente en Huila, se llama el lugar, la provincia, en donde está ocurriendo esto. Y se da una situación de que los niños estaban allí y de repente se desmayaron. Cayeron 21 niños desmayados. Tuvieron que ser trasladados a hospitales. Y lo curioso es que no se sabe muy bien qué pasó porque no se ha reportado un sismo, pero la gente dicen que sintió un remesón, una especie de sismo. Entonces está muy, muy complejo el tema de lo que ha ocurrido en este lugar. Sí, una situación muy misteriosa. Acá en estos 21 escolares desmayados ingresan al centro hospitalario y luego la mayoría de ellos se recupera dentro de unos 30 minutos y hubo algunos que tardó un poco más en recuperar. Sin embargo, esto ha sido todo un misterio. No se sabe si fue una especie de crisis de pánico debido a este temblor. Además, no ha sido la única vez, creo que es la segunda o la tercera vez que sucede que se siente como una especie de remesón y luego caen personas desmayadas. Esto será provocado por alguna máquina que tengan por allí que esté provocando el desmayo de la gente porque no se registró ningún sismo de manera oficial. De hecho, los escolares al ingresar a un hospital por esta emergencia en el municipio de Caconda, en la provincia de Huila, como les planteaba, ocurrió a las 7.40 minutos afectando a una escuela que existe en el lugar y se le preguntó al Instituto Nacional de Meteorología y Geofísica qué estaba pasando y ellos dijeron que aún no tienen datos sobre la intensidad del sismo, no saben muy bien qué pasó. Y sin embargo, los alumnos fueron afectados. 12 aulas que existen en el lugar, los alumnos empezaron a caer. Realmente impresionante. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sería alguna onda electromagnética que arrojaron? ¿Alguna arma que están probando? Porque me parece muy extraño esto. Sí, además, al comentar el hecho, el director de enfermería del Hospital Municipal de Caconda dijo que los adolescentes llegaron inconscientes, a los pocos minutos se recuperaron, como les comentamos, pero sí llegaron bastante mal, inconscientes, tenían dificultades para respirar y, como les comentamos, es todo un misterio, no saben bien por qué sucede esto. Fue realmente impresionante porque estos alumnos se vieron muy, muy afectados y esto sorprendió a la gente porque, como decíamos, se fueron recuperando poco a poco. Cuatro años costó, o le ha costado mucho la recuperación. Se le ha pedido al director del hospital que se refiera al caso. Incluso ha dicho que los adolescentes llegaron inconscientes a su hospital y, como decía Cane, también se fueron a ir recuperando. Llegaron en el estado muy crítico, con insuficiencia respiratoria, estaban bien complejos, las familias muy preocupadas con esto que les ha ocurrido. Pero, ¿qué pasa con esto? Con este sismo que no se registra, no aparecen los registros, no se sabe si fue un terremoto que provocó esto. Es bien curioso lo que está ocurriendo en Angola y la gente está preocupadísima. Les voy a mostrar acá, a ver, en el mapa, más o menos para que ustedes se puedan ubicar el sector. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda ubicado este país en donde ocurrió este misterioso hecho? Ahí aparece marcado, ese es el sector. Sí. Ahí están colas y tenemos la zona donde ha ocurrido esto. Como les comentamos, no hay registros de actividad sísmica. Sin embargo, la gente que reside ahí dice sentir un movimiento de la tierra y luego la gente cae desmayada. Y es la tercera vez que ocurre. La primera vez que ocurrió fue el 5 de junio, después unos días después, y ahora la última creo que fue ayer, ¿cierto? Efectivamente. Ahí tenemos entonces la zona. Y si ustedes ven acá los registros sísmicos, a ver si aparece ahora, no. Nada. No aparece nada. En los registros sísmicos no aparece nada. Sin embargo, sí, la gente reporta haber sentido un movimiento. Quizás será alguna vibración. Aquí dicen las antenas de 5G, pueden ser. Comenta Greicy González. Claro, nuestros amigos opinando acá en el chat en vivo de lo que podría haber pasado en este lugar. Es un tema curioso porque como son zonas alejadas, a veces pensamos, tal vez están probando maquinarias con gente y provocando este tipo de envío de señales en la que nadie siente, se da un remesón. Pero lo curioso es que la gente cayó desmayada así de una rápidamente. Estos alumnos fueron desmayados. Entonces, es un tema misterioso. Sí, aquí Alex dice que creo que es la energía que sale de la Tierra por los sismos. Caen desmayados por las ondas del proyecto. Harp dice, viaje. Estarán ensayando, pregunta Irma Estrella. Claro. Quizás estén ensayando algún tipo de arma desconocida. Algún mecanismo para que la gente se desmaye apenas algún tipo de señal. De vibración. Claro. Una vibración. Negativa, no sé. Esto es muy raro. Provocando vibraciones a los humanos. A ver cómo caen desmayados rápidamente. Es curioso porque si fuera crisis de pánico estarían algunos por lo menos asustados, gritando. Pero no todos desmayados. Entonces ahí uno empieza a preguntarse tal vez algo les provocó esto. Cuatro se recuperaron lentamente. Les costó. Les costó más recuperarse. Y los otros se recuperaron a eso de los 30 minutos. Estos fueron dados de alta y regresaron a sus hogares. Claro. Es muy raro lo que está pasando. Solo en escuelas, pregunta. Sí. Esto solo en escuelas. Eso es otro que llama la atención. Sí. Fue muy raro esto. Fue en una escuela. Por eso no sería alguna prueba con esta gente, con estos alumnos. Estos 21 escolares que fueron ingresados de emergencia. Sería alguna prueba en Caconda donde ocurre esta situación. Es una escuela pequeña con 12 aulas como les contaba. Y estos alumnos de séptimo, octavo y noveno grado cayeron totalmente desmayados. Cerca de allí es donde estaba la anomalía, dice Mariana. Sí, para esos lados. Sí, esos lugares donde aparecía la anomalía del Atlántico que se veía en el Ventasqui. Claro, en el Atlántico Sur ahí teníamos nosotros la anomalía. Que incluso topó ese lugar en alguna oportunidad. Así que tal vez tenga algo que ver. Estén haciendo pruebas efectivamente en ese lugar. O como estaban diciendo muchos, están probando armamento en esa zona. Y esto lo registraba. Realmente es inquietante lo que se está viviendo en la zona. Muy preocupante. En el mismo sitio tres veces no es normal. Así es, son tres veces que ha ocurrido algo similar. Solo que en la última fueron más personas las que cayeron desmayadas. En las veces anteriores eran menos. Pero sí había desmayos y ese movimiento parecido similar a un sismo. Efectivamente. ¿Se habrá suspendido alguna sustancia tóxica con el temblor? Se pregunta Adelina. Puede ser también aquí, como les comentamos, podemos especular mucho. Porque no se sabe qué es lo que provocó los desmayos de estos jóvenes. De hecho, ni siquiera se sabe si fue un temblor. Así que imagínense. No, si no están registrados los temblores. Solo que la gente dice haber percibido una especie de temblor. Antes de que la gente cayera desmayada. Muy, muy extraño todo esto. Puede ser algo como lo que les metieron grafeno, dice Berenice. Curso electromagnético de baja frecuencia. También. Comenta Alex, también puede ser algo así. Acá aparecen los registros, como les decía, de esta escuela y el hospital más bien que está en el lugar. De Caconda. De Caconda, donde ocurrió esto. Llevaron a los alumnos desmayados, inconscientes. Por un misterioso sismo no registrado en ningún lugar. Ese es el reporte que entrega la gente. Eso es lo que dicen los medios del sector de Angola. Y la preocupación está allí. Porque los alumnos tuvieron que ser hospitalizados. Despertaron luego. Y quedaron ahí en nada prácticamente. Se dice que van a investigar si hubo sismo o no. Pero lo curioso es que algo les pasó. Algo los desmayó. Resonancia Schumann. Afecta el sistema nervioso. Claro. Cresce de pánico de ataque, dice Cecilia. Resonancia Schumann. El HAARP. Alguna maquinaria extraña. Algún mecanismo electromagnético. Y los profesores preguntan. Tengo entendido que los profesores no se vieron afectados. Solamente estudiantes. Eso es raro. Fueron solamente provocados los estudiantes. Por algo fueron llevados por sus profesores. Los alumnos cayeron todos desmayados. Raro. Muy raro. Ante esto. Se puede especular mucho como dijimos. Porque pruebas no vamos a tener. De qué le pasó a todos ellos específicamente. Crisis de pánico era la opción más que se creía. Claro que se puede haber asustado mucho por el temblor. Pero es muy raro. Sin embargo no existe un temblor. Por lo menos que haya sido percibido. O comunicado por las fuentes oficiales. Un desprendimiento de gas de la tierra. También podría ser. Pero deberían haber caído los profesores también. Y solo les pasó a los estudiantes. El asunto es que es muy extraño esto. En los terremotos no se desmaya tanta gente a la vez. Dice Jacqueline. Eso es muy raro. Que cayeron todos desmayados. Por eso yo dije. Esto ya me huele mal. Esto. A algo extraño. Claro aquí en el título de YouTube. No les puedo poner realmente lo que yo pienso. Porque después nos censuran. Pero el asunto es que yo creo que acá están trabajando con tipos de maquinaria. Le digo maquinaria. Lo que ustedes saben ya. Para adormecer personas. Manipular tal vez la parte mental. Ver cómo están funcionando ellos. Hacerlos dormir. Se les pasó un poco la mano quizás. Sí. Algo quisieron probar con esta pequeña escuela. De lugares solitarios. En lugares muy desconocidos de Angola. Muy remotos. Claro. Lugares remotos donde pueden tal vez. Jugar con la gente. Experimentar. Claro. Son armas de onda cerebral. Dice María. Provocado por el HAARP. Claro. Como nos dicen nuestros muchos amigos. Apuntan al HAARP. Armas de onda cerebral. Aquí la onda. Las frecuencias Schumann. Las frecuencias también. Electromagnéticas. Que pueden utilizar. Las frecuencias en general. De armamentos. Que ya se conocen. Que se utilizan. Para la geoingeniería. Pero nunca habíamos visto que. Provocaran tantos desmayos. En una escuela. Sería como lo primero. Que estaría ocurriendo. Tal vez probando esto. Ya había pasado tiempo atrás. En un colegio. Señoritas. Disculparon un ataque de histeria colectiva. Sí. Lo recuerdo. Lo recuerdo también. Fue en sectores de África. De África. Donde las personas. Recuerdan que no podían caminar. Ah sí. Algo pasó a unos alumnos. Que les pasó algo. Perdieron la movilidad. Claro. Y perdieron la movilidad. No podían caminar. No podían avanzar. Tenían que llevarlos. Y tiritaban. Y solo las mujeres. No sé si era una escuela de mujeres. O solo las mujeres. Eran las que se veían afectadas. Y lo otro que está pasando. Es que están cayendo rayos. A personas muy seguido. Eso no se había visto tanto. Y no he querido mostrar esos videos. Porque también YouTube censura las muertes. Porque los rayos le han pegado a las personas. De a tres. De a dos. Que van caminando. Están pasando generalmente mucho. Esto en China por ejemplo. Donde gente va caminando. O están en círculo. Y de repente les cae un rayo. Y quedan todos ahí muertos. Así es Luis. Y después lo expandirán al mundo. Dice acá Marcela Peña. Son armas de las antenas 5G. Y otros. Dice Gilda. Sí. Y Juanita Grisel nos dice. Ella nos escribe desde Uruguay. Dice que pasa con los dolores de cabeza. Y punzantes que muchos sentimos. Tal vez tenga que ver con este tipo de pruebas. Si bien ustedes como recordaron acá en el programa. Ahí apareció la. Lo que es esta mancha gigante. La anomalía del Atlántico Sur. ¿Tiene que ver con esto? Yo creo que sí. Creo que algo hay ahí. Están haciendo pruebas. Y les tocó lamentablemente a estos niños. En recibir las pruebas. Por algo. Hubo un pequeño remesón. Y es lo que está provocando. Bueno de hecho en esa zona. En ese lugar ocurrió hace mucho tiempo atrás. El evento llamado Vela. En unos años donde hubo. Unos experimentos. Con bombas que se realizaron ahí. Experimentos nucleares. Que después se prohibieron. Estuvieron vigilantes. Y al parecer. Alguien estuvo haciendo pruebas. No se supo muy bien. Si era terrestre. Extraterrestre. Todo quedó en duda en esa oportunidad. Porque fue captado por satélites. Hace muchos años atrás. Dícada más o menos. Si no mal recuerdo. De los 60. Y luego. Ahora volvió a aparecer. Una anomalía. Justamente en ese lugar. Donde ocurrió un incidente famoso. En aquellos años. Y se repite como la historia. Entonces. Algo está pasando ahí. Siempre han experimentado. Solo que ahora con las redes. Es más visible. Dice Cecilia. Activamente. Ahora. A pesar de que. No hay mucha información de esto. Muy poca información tenemos. De lo que está pasando. De todas maneras. Hay. Hay. Hay información. Pero poca. De hecho. Bueno. En los medios sale. Que los niños se desmayaron. En todos los noticiarios. De Angola sale. Sí. Que hay un desmayo de niños. Llevados a una escuela. Por un sismo. Que no se sabe. Si es un sismo. Que están pidiendo. De cuánto fue el sismo. Porque no hay registros. De nada. Entonces. Ahí ustedes sacan. Sus conclusiones. Claro. Después tal vez. Saldrá alguna explicación. Etcétera. Pero. Pero. Yo creo que hay algo. Algo muy raro aquí. Sí. Yo estoy aquí. Con ese dolor. Y aquí hay una antena de 5G. Dice Gilda. También está con algún tipo de dolor. Realmente impresionante. Ese pueblo. Al final se enterró. El pueblo de los dormidos. Le llamaban. Dice acá. Teresita. Irene. Puede ser algún problema electromagnético. Dice Marta Herrera. Puede estar ocurriendo algo extraño acá. Como ustedes ven las noticias. Sí existen. Ahí aparece la noticia. Registrada. Como ven ahí. En las portales de noticias de Angola. Claro. Salió el día de ayer. Publicado. Que al menos 21 alumnos. Fueron entonces llevados a urgencia. En la escuela llamada 22 de noviembre. Así se llama la escuela. Si no es que haya sido 22 de noviembre esto. La escuela se llama así. Claro. Es el nombre de la escuela. Y ocurrió hasta el día de ayer. Este desmayo. De todos estos niños. Que fue algo muy muy curioso. Así que miren ustedes. Lo que está pasando. Lo que está ocurriendo. Increíble. KL. Nos quemamos en República Dominicana. Dice Fermín. Es lo que estábamos hablando también. Durante el video. En relación a temperaturas extremas. Hay lugares del mundo. En los que estamos con mucho frío. Y otros con calor extremo. Sí. Ahí también hemos tenido sismos. En Valparaíso. En Coquimbo. Se ha movido Perú. Como ustedes ven. Algunas zonas de. Cercano a Lima. El Caribe. Son las de Centroamérica. Son las de México. Está muy movido ese sector. Y el área que les comentamos anteriormente. Iba a empezar a llegar esta energía. También en el océano Índico. Tenemos un 5.6. Empieza la actividad constante. En varios sectores. Ahí tenemos algunos sismos de 5.6. En la India. En estas regiones. Que les había mencionado. Iba a empezar a comenzar. A llegar mucha energía. Y ya ven ustedes. Que la sismicidad empieza. A incrementarse en esta área. Así que. A mantenerse vigilantes. También las zonas de. Maya en 4.4. Hacia Islandia. Mucha actividad sísmica. Atento ahí. Europa. La zona de España. Estrecho de Gibraltar. Se marca mucho. La sismicidad en este minuto. Estamos entonces. Comentándoles. De esto que está ocurriendo. Volvemos con este. Tema misterioso. De la escuela. ¿Qué dicen nuestros amigos? 22 del 11. Es 33. Dice. All Bab. All Bab. En el. Está haciendo un juego. Con los números. De la escuela. De la nombre de la escuela. Claro. Puede ser. De hecho. Mucha gente no lo sabe. Y esto pasa. Muy desapercibido. O les llaman locos. Con las personas. Pero. Hay un grupo. Que maneja. Este mundo. En general. Siempre hacen cosas. Con los números. Siempre. Utilizan fechas especiales. Números. Claro. Números especiales. Seguían mucho. Por los. Por la numerología. Números especiales. Números especiales. Las pulseras. Para eliminar metales. Incluso. En los patios. Pueden colocar cables de cobre. Para erradicar las emisiones magnéticas. Dice Cecilia. Oye. No sabía eso. De las pulseras de cobre. Miren. Entonces. A estar atentos. Con lo que está ocurriendo. En el mundo. Así que amigos. Ya nos despedimos. Este tema está muy interesante. Ahí nos quedamos con la imagen. Del mar congelado. Cualquier cosa que sepamos. Las vamos a comunicar. En relación a este misterio. Si. De hecho. Ya tenemos mucha información. De cosas misteriosas. Que están ocurriendo. Así que atentos. Síganos. Para más temas. Como este y otros. Necesitamos de ese apoyo. Así que. Atentos. Dejen su opinión. Y su comentario. Y compartan la noticia. Hasta pronto. Nos vemos. Que estén todos muy bien.